Música Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 10 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy vamos a trabajar productos notables y factorización. Vamos a iniciar las expresiones algebraicas que se van a llamar polinomios. Vamos a definir operaciones entre polinomios, sumas, restas, productos. Y finalmente vamos a definir unas reglas que nos van a permitir multiplicar polinomios. Y a estas reglas les vamos a llamar productos notables. Vamos a darnos cuenta que existe una relación inversa entre lo que vamos a llamar productos notables y factorización. Más adelante explicaré en qué difieren estas dos estructuras, productos notables y factorización, para que posteriormente podamos resolver ejercicios. Comencemos la clase definiendo qué es un polinomio. Un polinomio en variable x es cualquier expresión algebraica que tiene esta forma. Vamos a analizar qué estructura tiene esta forma de polinomio. Démonos cuenta que tenemos en nuestra pantalla una suma de términos, en este caso el término a sub n x a la n, el término a sub n menos 1 x a la n menos 1, el término a sub n menos 2 x a la n menos 2, etc. 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 a sub 1 x más a sub 0. Entonces, vamos a definir un polinomio como una suma de términos que tiene esta estructura, en donde cada uno de estos coeficientes, a sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, etc. etc. a sub 1 a sub 0, van a ser numeritos reales y n va a ser un número entero no negativo. ¿Qué significa que n sea un entero no negativo? Que n puede ser el número 0 o el número 1, el número 2, el número 3, etc. 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 Pero, para que una expresión de esta forma se llame expresión polinomial o polinomio, va a tener que cumplir con la condición precisamente de que ese n no vaya a ser negativo. Es decir, que el exponente en la variable x no sea ni menos 1, ni menos 2, ni tampoco un racional, ni un irracional, ¿sí? Para que podamos decir que es un polinomio precisamente, en este caso, en variable x. Ahora, si el coeficiente o numerito que acompaña la variable x con mayor grado, ¿sí? Es a sub n, a este numerito a sub n le vamos a llamar el coeficiente principal del polinomio. Y va a cumplir con la condición de que ese numerito no va a ser 0, para poder entonces decir que el polinomio que tenemos ante nuestra pantalla es un polinomio de grado n. ¿Eso está claro? Vamos a mostrar ejemplos de expresiones algebraicas que se van a poder llamar en algunos casos polinomios y vamos a identificar en cada caso cuál es el coeficiente principal y cuál es el grado del polinomio en consideración. Entonces, nuestro primer ejemplo nos muestra la siguiente expresión, 10x más 4. Si nos damos cuenta, esta expresión es una suma de dos términos. ¿Cuáles son los términos que tengo en el ejemplo? El término 10x y el término 4. Resulta que tanto el número 10 como el número 4 son números reales. Y además, el exponente de la variable x, en este caso es 1, y acá no hay variable x, es el término independiente. Entonces, podemos decir que esta expresión es un polinomio cuyo coeficiente principal es 10 y cuyo grado es 1. Porque el coeficiente del término que tiene la variable con mayor exponente es 10 y es diferente de 0, o sea que el polinomio que tenemos en pantalla, el primer ejemplito, es un polinomio que es de grado 1 y que además, como tiene dos términos, se va a llamar binomio. Entonces, voy a ir recogiendo los diáticos. El primer ejemplo es un polinomio de grado 1 y como tiene dos términos, entonces también lo vamos a llamar binomio. Binomio va a ser una expresión algebraica que contiene dos términos. Ahora, analicemos nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo es una expresión algebraica ya no en variable x, sino en variable a. Entonces, si esa expresión en variable a cumple las condiciones de que cada uno de sus coeficientes sean números reales, sean números reales y además, que el exponente de la variable sean números enteros no negativos, estaremos ante un polinomio y habrá que analizar qué tipo de polinomio es, qué grado tiene. En este caso, como tenemos otra vez una expresión de dos términos, entonces a esa expresión de dos términos la vamos a llamar binomio. Y vamos a analizar si en efecto es un polinomio. Resulta que como la variable de esta expresión es a y el exponente de a es dos, que es un entero no negativo, entonces esta expresión será un polinomio en variable a de grado que de grado dos. Y como tiene dos términos, entonces lo vamos a llamar binomio. ¿Eso está claro? Vamos a analizar el tercer ejemplo. Resulta que el tercer ejemplo es una expresión algebraica que contiene tres términos. Muy bien. La tercera expresión es un trinomio y es un trinomio de grado tres. Muy bien, institución educativa Jesús Concord. ¿Sí? Entonces, el primer término sería raíz de 5b a la 3, el segundo término sería 5b y el tercer término sería 2. Para que podamos llamar a esta expresión algebraica un polinomio, tendremos que verificar que cada uno de los coeficientes de cada término sea un número real. Pero resulta que el coeficiente del primer término es raíz de 5 y raíz de 5 es un número real. El coeficiente del segundo término es el numerito 5 y también es un número real, al igual que el coeficiente del tercer término, que es el numerito 2. Es un número real. Hasta ahí cumplimos con las condiciones. Ahora, como la variable de esta expresión es la letra b, tendremos que analizar que los exponentes de esta variable b sean enteros no negativos. Y en efecto, el exponente del primer término es 3, que es un número entero no negativo, y el exponente del término 2 es 1, que también es un entero no negativo. O sea que esta expresión cumple con las condiciones de ser un polinomio. Como es un polinomio cuyo mayor grado de la variable es 3, entonces diremos que estamos ante un polinomio de grado 3. Y además, como esta expresión tiene tres términos, entonces va a ser llamada trinomio. ¿Eso está claro? Adicionalmente, vamos a analizar nuestro último ejemplo. Y resulta que nuestro último ejemplo es una expresión algebraica que tiene tres términos. O sea que esa expresión algebraica se puede llamar trinomio. Pero analicemos si esa expresión algebraica que tiene tres términos se puede llamar polinomio o no. Resulta que para que se pueda llamar polinomio tendrá que cumplir que los coeficientes de cada término sean números reales. Y en efecto, 3, 4 y 5 son números reales. Pero adicionalmente tendrá que cumplir que el exponente de la variable, en este caso la variable es y, sean numeritos enteros no negativos. Y ya tenemos un problema. Porque el exponente de la variable en el primer término es menos 3. Y menos 3 es un número que es negativo. Es un entero negativo. O sea que en nuestro último ejemplo no es un polinomio, pero sí es una expresión algebraica. ¿Sí? Entonces diremos, es expresión algebraica de tres términos. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Muy bien. Vamos a continuar entonces definiendo operaciones entre polinomios. Y vamos a iniciar definiendo la operación suma, resta y producto. ¿Sí? Entre dos o más expresiones polinomiales. Nuestro primer ejemplo muestra una expresión algebraica que si la analizamos detenidamente nos damos cuenta que nos damos cuenta que cada uno de los coeficientes de esos términos son números reales. Y los exponentes de la variable, en este caso la variable x, son números enteros no negativos. O sea que la primera expresión es un polinomio que tiene tres términos y además es de grado 3. Y miremos la segunda expresión. La segunda expresión es una suma de cuatro términos en donde cada uno de los coeficientes son números reales y adicionalmente los exponentes de la variable x son enteros no negativos. O sea que la segunda expresión también es un polinomio. Y lo que vamos a tratar de efectuar es la diferencia entre esos dos polinomios. Para realizar sumas o restas entre polinomios lo que vamos a tener presente en un primer momento es la ley de los signos para destruir este paréntesis y adicionalmente en la expresión que nos quede ya sin paréntesis analizar términos semejantes. Y vamos a tener presente que llamaremos a dos o más términos semejantes si esos términos tienen la misma parte literal. Y si los términos tienen la misma parte literal, es decir, la misma variable con el mismo exponente, entonces podremos hacer la suma o la resta indicada. ¿Cómo vamos a realizar esta operación? Entonces voy a comenzar destruyendo paréntesis. 5x a la 3 más 4x más 6 y empiezo la ley de los signos. Menos por más, menos. ¿Qué me queda? 4x a la 5. Luego, menos por menos, más. Y la expresión que me queda es 7x a la 3. Luego, menos por más, menos. 4x y finalmente, menos por menos, más. 2. ¿Hasta ahí estamos claros? Una vez tenga mi expresión sin paréntesis, vamos a analizar qué términos semejantes hay en mi expresión. ¿Sí? Resulta que por acá tengo un término con parte literal x a la 3 y acá también tengo otro término con parte literal x a la 3. O sea, que 5x a la 3 y 7x a la 3 son términos semejantes. Y tendré que operar en este caso la suma entre esos dos términos. ¿Cuánto nos da 5x a la 3 más 7x a la 3? Si tengo 5x a la 3 más 7x a la 3 ¿Cuántas x a la 3 tengo? 12. Muy bien, institución educativa de Jesús Concord. Entonces, por un lado vamos teniendo 12x a la 3. Ahora, vamos a tratar de escribir nuestra expresión polinomial en forma de mayor grado a menor grado. Como nuestro mayor grado es el término menos 4x a la 5 será nuestro primer término menos 4x a la 5. Y seguido de eso vamos a sumar los términos semejantes 5x a la 3 con 7x a la 3 que es el término que sigue en grado descendente. ¿Sí? Hasta ahí soy clara. Ahora, muy bien. Ahora, nuestros términos en grado descendente ¿Sí? Seguirían con los que tienen la variable x. Pero resulta que también hay dos términos semejantes que tienen parte literal x. 4x y menos 4x. Si vamos a realizar la operación indicada en este caso tendría que hacer 4x menos 4x ¿Qué resultado nos queda? Si tengo 4x y le resto 4x ¿Cuánto nos da? Se cancela nos da 0 ¿Cierto? Entonces ya no tendría ningún término con variable x y me restaría operar los numeritos las constantes 6 más 2 8 Muy bien. O sea que nuestra resta de polinomios nos quedó con la expresión polinomial menos 4x a la 5 más 12x a la 3 más 8 ¿Eso está claro? Muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo y en el siguiente ejemplo ya no vamos a operar queda un trinomio muy bien institución educativa Jesús de Concord en el ejemplo que acabamos de terminar quedó un trinomio de grado 5 Muy bien. Ahora vamos a operar la suma entre estos dos polinomios Entonces para operar la suma primero vamos a destruir paréntesis 5x a la 3 más 4x más 6 más 4x a la 5 menos 7x a la 3 más 4x menos 2 ¿Hasta ahí estamos claros? El paso siguiente será analizar qué términos semejantes hay en mi expresión en mi suma de términos para poderlos agrupar y vamos a empezar de mayor grado a menor grado nuestro término que tiene el mayor grado es el término 4x a la 5 entonces será el primer término en mi respuesta de la suma de esos polinomios 4x a la 5 seguido de esto vamos a analizar cuáles son los términos que tienen parte literal x a la 3 muy bien vamos a verificar la respuesta entonces los términos semejantes que seguirían en nuestro análisis serían 5x a la 3 menos 7x a la 3 si tengo 5x a la 3 y le resto 7x a la 3 ¿cuántas x a la 3 me quedan? menos 2 x a la 3 ¿eso está claro? ahora nuestros términos semejantes que siguen en grado descendente es los que contienen la variable x tengo 4x más 4x ¿cuántas x en total tenemos? ojo 4x más 4x ¿cuántas x en total quedaron? 8x ¿sí? y luego nuestros términos independientes son 6 y menos 2 ¿cuánto nos da 6 menos 2? 4 entonces acabamos de encontrar que la suma entre estos dos polinomios arroja el siguiente polinomio 4x 4x a la 5 menos 2x a la 3 más 8x más 4 que es un polinomio de grado 5 y que tiene cuatro términos ¿eso está claro? pasemos pasemos entonces a operar el producto entre polinomios y para operar el producto entre polinomios vamos a hacer uso de la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma ¿qué vamos a hacer? vamos a distribuir el primer término del primer polinomio entre cada uno de los términos del segundo polinomio y cuando acabe de hacer esa distribución entonces paso al segundo término de mi primer polinomio y también le aplico la propiedad distributiva entre cada uno de los términos del segundo polinomio en cada uno de los casos vamos a tener presente tres leyes vamos a aplicar la ley de los signos vamos a aplicar la ley de los coeficientes y vamos a aplicar la ley de las potencias es decir voy a distribuir el primer término entre cada uno de los tres términos del segundo polinomio en cada uno de los casos voy a comenzar haciendo ley de los signos positivo por positivo da positivo y luego la ley de los coeficientes 5 por 4 20 y finalmente la ley de las potencias x a la 3 por x a la 5 como estoy multiplicando potencias que tienen la misma base dejo dejo la misma base y sumo los exponentes o sea x a la 8 estamos claros hasta ahí y continúo con la ley distributiva del producto con respecto a la suma entonces primer término con el segundo término del segundo polinomio más por menos da menos 7 por 5 35 y finalmente ley de las potencias x a la 3 por x a la 3 multiplico potencias que tienen la misma base entonces sumo los exponentes x a la 6 y sigo más por menos da menos 5 por 2 10 y x a la 3 acabé de terminar el proceso de la propiedad distributiva del primer término con cada uno de los términos del segundo polinomio pasaremos entonces a distribuir el segundo término del primer polinomio entre cada uno de los términos del segundo polinomio aplicando las mismas tres leyes ley de los signos ley de los coeficientes y ley de las potencias más por más da más 6 por 4 24 x a la 5 más por menos da menos 6 por 7 42 x a la 3 y finalmente más por menos da menos 6 por 2 12 hasta aquí estamos claros ¿qué paso sigue? analizar en esa suma de términos que encontré qué términos son semejantes para poderlos agrupar y vamos a escribir de la mayor potencia a la menor entonces comenzamos con 20x a la 8 que no tenía términos semejantes seguido de esto está menos 35 x a la 6 que tampoco tenía términos semejantes seguiría 24x a la 5 que tampoco tiene términos semejantes pero cuando llegamos a los términos que tienen parte literal x a la 3 nos damos cuenta que hay dos términos con parte literal x a la 3 o sea que son términos semejantes y los vamos a agrupar si tenemos menos 10x a la 3 menos 42x a la 3 ¿cuántas x a la 3 nos quedan? menos 52x a la 3 muy bien y finalmente nuestro término independiente será menos 12 ¿qué acabamos de encontrar? que el producto entre estos dos polinomios luego de aplicar la ley distributiva del producto con respecto a la suma y luego de agrupar términos semejantes nos arroja el polinomio 20x a la 8 menos 35x a la 6 más 24x a la 5 menos 52x a la 3 menos 12 ¿eso está claro? muy bien resulta que cuando estamos multiplicando polinomios podemos hacer uso de unas reglas ya establecidas para dar respuesta rápidamente ¿sí? esas reglas establecidas para efectuar productos entre polinomios es lo que vamos a conocer como productos notables entonces los productos notables no van a ser más que una regla que nos permite expandir un producto entre polinomios en una suma de términos tengo el polinomio A y tengo el polinomio B más C si yo lo que quiero es efectuar el producto entre el polinomio A con el polinomio B más C voy a aplicar una regla en este caso la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma para escribir este producto de A con B más C como A por B más A por C ¿eso está claro? vamos a ejemplificar esa propiedad con el ejercicio que está propuesto si yo quiero efectuar el producto de 4 con el polinomio Z más 5Z a la 2 bastará con aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma entonces multiplicaré 4 por Z 4Z más 4 por 5 20 Z a la 2 y nos damos cuenta que una vez hemos aplicado el producto notable nuestro resultado es una suma de términos ¿eso está claro? muy bien vamos a analizar el siguiente producto notable si nuestro interés es multiplicar dos binomios que tienen esta estructura característica x más a por x más b vamos a aplicar la regla que muestra en pantalla vamos a multiplicar x por x luego vamos a sumar a más b por x y luego vamos a sumar el producto de a con b esa es la regla para aplicar el producto notable entre x más a por x más b vamos a ejemplificarlo con el ejercicio propuesto entonces según nuestra regla para yo operar el polinomio x menos 5 con el polinomio x más 2 lo que voy a hacer es elevar a x al cuadrado y luego sumar y luego sumarle menos 5 más 2 por x y finalmente sumarle el producto de a con b es decir menos 5 por 2 estoy aplicando la regla eso está claro que tendríamos que hacer efectuar las operaciones que hay allí indicadas entonces quedaría x a la 2 menos 3x menos 10 es muy importante que tengamos presente que cuando estamos aplicando productos notables si no nos acordamos de la regla establecida que nos permite dar una respuesta rápida podemos efectuar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma es decir si en este caso no hubiésemos hecho uso de la regla establecida para ese producto notable bastaría con aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma para encontrar que la expresión final es en efecto x a la 2 menos 3x menos 10 eso está claro muy bien ahora hay otro producto notable y me dice vean si nuestro interés es multiplicar dos binomios que tienen exactamente la misma estructura pero difieren en un signo es decir x menos a por el mismo x y el mismo a pero en este primer término resté y aquí sumé entonces nuestra regla va a ser que para efectuar ese producto bastará elevar el primer término al cuadrado y elevar el segundo término al cuadrado una vez tenga esos cuadrados aplicar la diferencia entre esos cuadrados y será lo que nos permita efectuar el producto entre esos dos binomios vamos a ejemplificar con el ejercicio que está en pantalla nuestra regla dice que vamos a elevar nuestro primer término al cuadrado y a eso le vamos a restar nuestro segundo término también elevado al cuadrado o sea que el resultado será x a la dos menos cuatro y repito si en algún momento olvidamos la regla del producto notable que nos permita dar un resultado rápido bastará simplemente con aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma y luego sumar términos semejantes para lograr nuestra respuesta final ¿eso está claro? continuemos con más reglas establecidas para los productos notables si lo que queremos ahora es multiplicar un binomio por el mismo es decir esta expresión que está acá lo que significa es que la regla aplica tanto tanto para multiplicar a más b al cuadrado como para multiplicar a menos b al cuadrado ¿si? y recordemos que a más b al cuadrado es lo mismo que el binomio a más b multiplicado por sí mismo dos veces y a menos b al cuadrado es multiplicar el binomio a menos b por el mismo dos veces ¿si? entonces la regla lo que me dice es si nuestro interés es hacer precisamente estos productos de un binomio consigo mismo y sea que esté sumando los términos o sea que los esté restando entonces podemos aplicar esta regla y este más menos lo que se va a significar es que si yo quiero aplicar la suma de esos dos términos al cuadrado entonces en nuestra regla coloco la suma y si lo que yo quiero es aplicar la el cuadrado de la resta de esos dos términos entonces en nuestra regla en vez de más coloco menos ¿eso está claro? vamos a ejemplificar con este ejercicio entonces si lo que queremos es calcular dos menos d al cuadrado la regla nos dice que elevemos el primer término al cuadrado entonces tenemos dos al cuadrado como en vez de suma voy a restar quiere decir que voy a usar la resta en mi regla entonces diría menos dos veces el primer término por el segundo entonces escribo dos por d y finalmente voy a sumar el segundo término al cuadrado cuyo resultado final será cuatro menos cuatro d más d cuadrado y reitero si en algún momento olvidamos la regla del producto notable para efectuar la respuesta de una manera rápida pues entonces aplicamos la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y lograremos llegar a este mismo resultado una vez que hayamos sumado términos semejantes ¿eso está claro? ¿está claro? muy bien vamos a analizar otro producto notable otra regla que me permite encontrar un producto de polinomios de una manera rápida ahora el interés que tenemos en este momento es cómo encontrar rápidamente el producto de x más y con x más y con x más y tres veces o el producto de x menos y con x menos y con x menos y tres veces ¿si? la regla me dice que elevemos la regla me dice que elevemos el primer término a la tres y que si estamos sumando entonces sumemos el siguiente término tres veces el primer término lo al cuadrado por el segundo término y como estábamos en el caso de suma que sigamos sumando tres veces el primer término elevado a la uno por el segundo término elevado a la dos y finalmente como estamos sumando que sigamos sumando el segundo término elevado a la tres en el caso de que nuestro interés sea x menos y a la tres entonces la regla me dice muy bien eleve el primer término elevado a la tres pero ahora reste tres veces el primer término elevado a la dos por el segundo término sume tres veces el primer término elevado a la uno por el segundo término elevado a la dos y finalmente reste el segundo término elevado a la tres eso dice la regla si no nos acordamos bastará con si nuestro interés es calcular x más y por x más y por x más y entonces tendremos que hacer la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma en estos dos binomios y una vez tengamos la expresión en suma de términos del resultado de este producto aplicarle la ley distributiva con el tercer producto ¿sí? sumamos términos semejantes y lograremos una expresión equivalente a la regla vamos en este caso a aplicar la regla para que lo hagamos de una manera rápida ¿cómo vamos a resolver la potencia tres z más dos elevado a la tres? la potencia de tres z más dos elevado a la tres la vamos a resolver de la siguiente manera el primer término pero es que nuestro primer término es tres z y como nuestro primer término es tres z lo vamos a elevar a la tres ahora estamos sumando entonces cada uno de los términos los voy a sumar ¿sí? según como dice la regla entonces sumo tres veces nuestro primer término pero es que nuestro primer término era tres z y ese tres z lo voy a elevar al cuadrado pero a ese producto le agrego el producto del segundo término o sea dos hasta ahí vamos bien continuamos tres veces el primer término que es tres z multiplicado por el segundo término elevado a la dos y finalmente vamos a sumar el segundo término elevado a la tres ¿está claro hasta ahí? ¿qué nos faltaría hacer? ¿qué restaríamos? aplicar las potencias y los productos que hay allí indicados recordemos que la potencia de un producto se calcula como el producto de las potencias o sea que nuestro primer término quedará tres a la tres por z a la tres para nuestro segundo término tenemos que aplicar la propiedad de la potencia de un producto y adicionalmente multiplicar varios factorcitos entonces quedaría tres por la potencia de ese producto que sería tres a la dos por z y finalmente eso se está multiplicando por dos nuestro tercer término quedaría tres por tres por z por dos a la dos y finalmente dos a la tres que es ocho ¿sí? terminemos entonces de efectuar esas potencias que hay allí indicadas tres a la tres es tres por tres por tres o sea veintisiete z a la tres y ya tengo nuestro primer término listo el segundo término ¿cómo queda? tres a la dos es nueve nueve por tres veintisiete y veintisiete por dos cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro z me faltó un cuadrado acá z a la dos ahora más el tercer término sería tres por tres nueve y dos a la dos es cuatro nueve por cuatro treinta y seis treinta y seis z más ocho y acabamos de encontrar que ese producto notable de tres z más dos elevado a la tres es nada más y nada menos que la expresión polinomial veintisiete z a la tres más cincuenta y cuatro z a la dos más treinta y tres más treinta y seis z más ocho eso está claro muy bien continuemos con otros dos productos notables y estos dos productos notables lo que nos dice es que si nuestro interés es multiplicar un binomio de esta manera por un trinomio que tiene esta estructura ¿sí? es decir acá tengo el binomio x menos y y ese x menos y lo voy a multiplicar por el trinomio que tiene un comportamiento en cuyos términos es el primer término es x elevado a la dos el segundo término es el producto de x y y y el tercer término es y a la dos tiene esa estructura característica entonces me dicen si usted quiere multiplicar esos dos polinomios entonces el resultado será precisamente el resultado será precisamente efectuar el cubo del primer término del binomio menos el cubo del segundo término del binomio si queremos verificar esa regla bastará con aplicar la ley distributiva del producto respecto a la suma y una vez hayamos agrupado términos semejantes vamos a obtener esta estructura vamos a verificar tanto para este producto notable como para el segundo producto notable en pantalla que en efecto después de aplicar la ley distributiva al producto con respecto a la suma y agrupar términos semejantes nuestros resultados finales son los que nos indica la regla va a empezar aplicando la ley distributiva en el primer producto notable y nos queda de la siguiente manera x a la 3 más x por xy es x a la 2y más x por y a la 2 es xy a la 2 y ya terminé de distribuir mi primer término del binomio con todos los otros términos del trinomio ahora voy al segundo término del binomio y tengo que hacer ley de signos recordemos la ley de los signos menos por más da menos el producto de y con x a la 2 da x a la 2y luego menos por más da menos el producto de y con xy da xy a la 2 y finalmente el producto de y con y a la 2 da menos y a la 3 y una vez analizamos que términos semejantes hay allí nos encontramos que este término es semejante a este término y uno está sumando y otro está restando o sea que se cancelan y adicionalmente xy a la 2 es semejante con xy a la 2 y uno está sumando y otro está restando se cancelan y nuestra respuesta es x a la 3 menos y a la 3 que era nuestra respuesta rápida usando la regla de los productos notables eso está claro finalmente vamos a verificar el segundo producto notable que hay en pantalla y de la misma manera voy a aplicar el producto distributivo con respecto a la suma entonces me quedaría x a la 3 menos x a la 2y más xy a la 2 y continúo distribuyendo mi segundo término entre cada uno de los términos del trinomio sería más x a la 2y menos xy a la 2 y finalmente más y a la 3 y de la misma manera una vez que efectuamos y agrupamos los términos semejantes encontramos que x a la 2y es semejante con x a la 2y uno resta y otro suma se cancelan xy a la 2 es semejante con xy a la 2 uno suma y otro resta se cancelan y nuestro resultado es x a la 3 más y a la 3 eso está claro muy bien vamos a hablar de cuando decimos que un polinomio es primo o irreducible en un conjunto determinado diremos que un polinomio es primo o irreducible con respecto a un conjunto dado devuelvo un momentico a petición de una institución ok y continúo ¿si? para que abordemos el concepto de en qué momentos podemos hablar de polinomios primos o irreducibles en un conjunto determinado entonces un polinomio será primo o irreducible en un conjunto determinado si ocurren las siguientes condiciones si los coeficientes son de ese conjunto de números y además si el polinomio en cuestión no se puede escribir como el producto de dos o más polinomios con coeficientes en dicho conjunto me hago explicar con un ejemplito y terminamos entonces en este sentido cuando digamos que un polinomio va a ser primo o irreducible con respecto a un conjunto dado vamos a tener presente que por ejemplo los polinomios lineales son irreducibles porque en un polinomio lineal los coeficientes que tenga ese polinomio lineal van a pertenecer a un conjunto específico y ese polinomio lineal no se va a poder factorizar más en ningún otro conjunto entonces según sea el conjunto al que pertenezcan los coeficientes del polinomio lineal ese polinomio va a ser irreducible o primo en ese conjunto específico muestro unos ejemplitos y terminamos la clase por hoy resulta que el polinomio x a la 2 menos 2 es un polinomio cuyos coeficientes pertenecen al conjunto de los números enteros ¿cierto? el polinomio x a la 2 menos 2 es un polinomio cuyos coeficientes pertenecen al conjunto de los enteros porque 1 es un número entero y menos 2 es un número entero ahora si este polinomio no se puede factorizar con coeficientes en los enteros yo diré que ese polinomio x a la 2 menos 2 es un polinomio primo o irreducible en el conjunto de los enteros como x a la 2 menos 2 no se puede factorizar en el conjunto de los enteros ¿cierto? porque los coeficientes se salen del conjunto entonces vamos a decir que este polinomio es irreducible en el conjunto de los enteros pero si quisiéramos factorizarlo nos damos cuenta que la factorización de ese polinomio es como x menos raíz de 2 por x más raíz de 2 en donde los coeficientes de estos nuevos polinomios pertenecen al conjunto de los números reales ¿sí? porque resulta que 1 es entero pero raíz de 2 no raíz de 2 es irracional entonces ¿qué conjunto contiene a la vez el número 1 y el número raíz de 2? el conjunto de los números reales y yo veo este otro polinomio y me doy cuenta que 1 pertenece a los enteros pero raíz de 2 no ¿qué conjunto contiene esos dos coeficientes al tiempo? el conjunto de los números reales entonces nos daremos cuenta que ese polinomio factorizadito así como está ya quedó fue irreducible o primo en el conjunto de los números reales ¿eso está claro? me devuelvo un momentico a la diapositiva anterior verifiquen por favor las condiciones que debe cumplir un polinomio para poderse llamar primo o irreducible en un conjunto determinado y paso a la diapositiva para que terminemos de analizar el ejemplo que mostré ¿están claras las condiciones que debe cumplir un polinomio para poderse llamar primo o irreducible en un conjunto determinado? ¿están claras las condiciones? muy bien entonces como están claras las condiciones verifiquemos que en efecto x a la 2 menos 2 es un polinomio que es primo o irreducible en el conjunto de los enteros pero si yo lo factorizo el polinomio el producto entre los polinomios x menos raíz de 2 por el polinomio x más raíz de 2 es una nueva expresión que es irreducible en los números reales ¿eso está claro? bueno vamos a dejar hasta ahí y bueno les agradezco mucho hasta pronto ¡Gracias por ver el video!